Hace muchos años era principalmente gente que trabajaba con tecnología en campos muy cercanos al arte, a la experimentación, con tecnologías interactivas. Como un detector de tendencias que llegaban a la ciudad y que era como esa parte increíble internacional. Estamos trabajando con una Kinect para hacer tracking de las bolas del malabarista, de manera que la aplicación se pueda utilizar para espectáculos en vídeo. Yo recuerdo ese momento también, como toda la parte de los viernes Open Lab, que eran súper activos. Un momento experimentado en el que cualquiera podía venir aquí y hacer un proyecto, cuando estaba la gente de Arduino también, con el grupo que estamos hoy un poco investigando, que no era como tan popular. Pero me acuerdo que todo el mundo venía con mogollón de ganas los viernes. Voy a hacer algo, voy a hablar con otra gente, pero también la posibilidad de me voy a sorprender con algo.